¿Qué es el proceso de auxiliar administrativo de la Bolsa de Funcionarios Interinos? ¿Qué es el proceso de auxiliar administrativo de la Bolsa de Funcionarios Interinos? En resolución provisional, que ya se ha publicado, 31 aprobados, hablamos de cinco plazas, pues esperamos que todo siga su curso, vaya bien, y en ese segundo ejercicio, cuando culmine, pues se puedan incorporar rápidamente a sus labores. En lo que respecta a la promoción interna de bomberos, pues igual, también está en proceso. Y luego sí que quería hacer especial mención al proceso selectivo de ayudantes de biblioteca, puesto que este es un proceso que, bueno, que hemos recibido, lógicamente, críticas, puesto que cuando yo me hago cargo de la delegación, pues sí que digo que había que priorizar otras cosas. Había que priorizar materia, pues sobre todo de servicios de emergencia. Y se relegó un poco, no es dejarlo totalmente helado, pero sí que salió de la pila de prioridades y ahora se ha retomado y la prueba está en que ya tienen en sede electrónica la publicación también de la resolución provisional de admitidos de ayudantes de biblioteca. Bueno, pues cumpliendo así, como digo, pues con la palabra que dimos, con lo que ya dije, de que se retrasaría durante un tiempo acotado, pues ya le ha llegado su momento también y, en fin, se ha relanzado ese proceso. Y esperamos también que, bueno, con los trámites administrativos habituales, pero que en breve se pueda ir agilizando ese proceso. Respecto a los planes de emplea, sí que es importante remarcar que ha concluido lo que podríamos denominar una primera fase de contratación de personal. En esta primera fase se han incorporado un total de 172 contratos a día de hoy de los 192 que estaban previstos. ¿Por qué nos faltan 20? Pues nos faltan 20 porque en muchas ofertas se da la circunstancia de que se llama a la misma persona para varias. Entonces ha habido ofertas que el SAE, con los candidatos que nos manda el SAE, pues no quedan cubiertas. Esas ofertas se volverán a ir lanzando hasta llegar, en muy breve fecha, a esos 192 contratos que son los que teníamos programados para ahora. Es importante decir que, bueno, una incidencia que hemos tenido era el tema del salario. Al subir el salario mínimo profesional, pues ha sido necesario realizar un ajuste financiero que el Ayuntamiento de Linares, pues ha asumido ese coste. Entonces teníamos una subvención de la Junta de Andalucía de 3.356.000 euros. Como saben, la mayor parte financiada por el Fondo Social Europeo, por la Unión Europea, al que se suman 240.000 euros de cofinanciación del Ayuntamiento de Linares. Es decir, no estaba previsto que el Ayuntamiento de Linares tuviera que aportar un capital extra para las contrataciones, pero así se ha decidido por unanimidad de la corporación y, bueno, como viene siendo informado en distintas comisiones. Entonces sí que es importante remarcar ese compromiso de que no se viera menguado ninguno de los proyectos, porque a causa de ese aumento en el salario mínimo que nos modificaba las tablas salariales. También decir que, bueno, ya comentamos hace dos meses, en mi comparecencia hace dos meses, que buscábamos la forma de seguir ganando enteros en la transparencia. Entonces, también por primera vez, otra medida, digamos, pionera, vamos a publicar una lista con todas las personas que han sido contratadas. Esto es muy importante remarcar. Todas las personas que vayan a ser contratadas con cualquiera de los planes emplea, el joven, el más 30, etcétera, se va a hacer pública su contratación, de forma que cualquier ciudadano puede conocer qué personas han sido las adjudicatarias, las beneficiarias de esos contratos. Y también quería hacer una mención al procedimiento. ¿Por qué se contratan a unas personas y a otras no? Pues quien elige, quien nos dice a quién tenemos que contratar, es el Servicio Andaluz de Empleo, como en varias ocasiones hemos indicado. Y yo quería poner como ejemplo un caso, me he traído un caso de un perfil, profesionales de apoyo a la Administración Pública, porque la gente conozca cómo funciona esto, digamos, un poco más en el detalle, metiéndonos más en las tripas de la Administración. A nosotros solicitamos unos perfiles, en este caso solicitamos dos puestos, dos personas, para cubrir dos puestos de trabajo que entrarían en la ocupación de profesionales de apoyo a la Administración Pública para tareas de inspección y control y tareas similares, con el nivel profesional de jefes de equipo y ubicación en linares. Esto, como digo, viene de la Consejería. Entonces, ellos nos remiten un informe en el que, por cada uno de los puestos ofertados, nos mandan tres candidatos. Es decir, nos mandan un total de seis candidatos. Y este ejemplo es bueno porque aparece justo lo que estábamos comentando, de que hay personas que son llamadas en varias ofertas a la vez. Entonces, aquí tenemos que en el número de orden, que viene un orden de prelación, tenemos en primer lugar a Julia, en segundo a Sebastián, tercero Juan, cuarto Ana, quinto Laura y sexto Marta. Pues lo normal sería contratar a los dos primeros, a Julia y a Sebastián. Sin embargo, Sebastián ya había elegido ser contratado en otra oferta, como aquí aparece. Entonces, nosotros automáticamente pasamos al tercero, a Juan. Esto lo digo para que la gente conozca por qué se llama a unos sí y a otros no. Y vamos a ir más allá. Si alguien tiene dudas, porque yo entiendo que estas cosas pueden generar algún tipo de suspicacia, lo tenemos tan claro, quiero decir, esto es un proceso tan aséptico por parte del Ayuntamiento de Linares, que simplemente contratamos a quien nos lo manda, que hemos habilitado una dirección de correo electrónico, que es funciónpublica.ayuntamientodelinares.es, en el que nos pueden mandar todas las preguntas o las dudas o incluso sugerencias también al respecto de este proceso. Y si alguien tiene interés en saber por qué se ha habido, por ejemplo, yo lo solicité y no se me ha llamado, pues que nos lo pregunten, que no hay ningún problema y que, hombre, eso sí, no se les va a contestar en el día ni en unos días, porque el departamento está absolutamente sobrecargado, pero sí que vamos a intentar que en un plazo razonable de tiempo se le indique, mire usted, usted iba en el orden de prelación, usted estaba en el cuarto y se ha llamado del 1 al 3, no sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, el correo electrónico sería funciónpublica.aytolinares.es.